Miguel Cabrera será homenajeado por la LUBBP en el Campeonato 2023-2024. El exjugador venezolano de los Tigres de Detroit, considerado por muchos como el mejor pelotero en la historia de su país, será homenajeado por el circuito venezolano. El retiro de Miguel Cabrera de los terrenos de juego ha sido una importante noticia para el béisbol venezolano. Para su liga local, la LUBBP también ha sido un tema sensible, pues se trata del pelotero con más historia para el país. Este lunes, en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas, se llevó a cabo la presentación de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y se informó que el campeonato se llevará a cabo en homenaje a Miguel Cabrera, quien en su carrera brilló con los Tigres de Aragua. Giuseppe Palmizano, presidente de la LUBBP, habló sobre el compromiso que tiene el circuito con el país y lo importante que fue Cabrera en la trayectoria que tuvo en el torneo local. Cabrera jugó nueve temporadas en la LUBBP con los Tigres de Aragua y en cuatro de ellas, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007 y 2007-2008, celebró el campeonato. Estuvo en otra final, la de 2005-2006, que los bengalíes perdieron con los Leones del Caracas. El Monumental Simón Bolívar se estrenará como sede de la LUBBP, como Casa de los Leones del Caracas. El recinto fue inaugurado en febrero de este año, durante la celebración de la Serie del Caribe de 2023. ¿Qué pueden hacer los Tigres con el dinero que se ahorrarán de los últimos años, opcionales de Miguel Cabrera? Los Tigres de Detroit organizaron una despedida inolvidable para Miguel Cabrera, a la altura de la brillante carrera en la MLB, del astro venezolano, que fue dos veces MVP y ganador de la triple corona, entre otros logros. Con esta organización pasó 16 de los 21 años de su trayectoria en las grandes ligas, y tras su retiro de los campos de béisbol, seguirá ligado a ella desde las oficinas. Y aunque se rindieron a los pies de Cabrera en su adiós, la decisión de terminar su carrera en el último año garantizado de su contrato, no deja de ser un alivio para el club. El pacto de 248 millones de dólares por 8 zafras que firmó en 2016, fue muy criticado, porque tenía al venezolano entre los 10 jugadores mejor pagados del circuito, cuando sus condiciones estaban obviamente en declive a causa de las lesiones que lo castigaron sin clemencia a partir de 2018. El convenio establecía opciones para 2024 y 2025, por 30 millones de dólares cada una, pero estaban condicionadas a su buen rendimiento y salud. Para poder ser activadas, Cabrera debía terminar en el top 10 de la votación para el MVP. ¡Suscríbete al canal!